Y tenemos el placer acá también de tenerlo a Víctor Barreto, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? Bien, bien. Estamos acá para Pura Retenadina, el programa de Deporte de Contacto. Contanos un poquito, hoy día sábado estamos dando clase acá en el Centro Cultural Deportivo Juan Domingo Perón. Acá estamos entrenando un poquito con los chicos. Hoy el día medio nublado, vinieron un poco, pero bueno, somos el gimnasio Casa del Sol. Estamos con Malvi, los dos profes, después colaboradores que también hoy no pudieron venir. Por los sábados, viste, medio que cuesta un poco, pero bueno, vinieron en el municipio. Estamos haciendo un poquito de entrenamiento, ahora desplazamiento, está el Zabaqui, con un poco de arroje. Y bueno, en un rato vamos a hacer un poquito de lucha, RANDORI, entrenando para el próximo torneo del Centro Republica en Córdoba. Tenemos cinco competidores, así que, que van a representar en ese torneo. Después tenemos competidores de, o sea, que están entrenando también para todos los torneos, que hacen a veces los fines de semana, que son Federación o Interclub. Así que bueno, ahí estamos dando un poquito. Contanos un poco, este, cuáles son las técnicas en las cuales vemos que se agarran. Este, no llegan al contacto, digamos, de golpes y demás, sino que es una técnica de agarre, arroje, llave, palanca. Bueno, acá vos nos podrás explicar un poquito más detalladamente, ¿no? Bueno, el judo, mirá, consiste en, tiene palancas, estrangulamiento, retenciones, arroje, también tiene golpe de puño y patada, que se llama temiwaza, que lo hacemos a veces, muy de vez en cuando, porque no es para la parte de competencia, solo es para la parte del arte marcial, o sea, futuro, que proviene del judo también, que a veces uno no sabe, pero también tenemos defensa personal, golpe de puño y patada, que ellos también la saben. Pero hoy no, hoy estamos entrenando, porque como se viene la competencia, estamos entrenando para, a nivel competitivo, vamos a decir. ¿Cómo viene con el nivel de competencia? Hay chicos que vemos que andan muy bien, obviamente los cinturones, la distinción, ¿no? En el nivel que anda cada uno. Bueno, sí, sí, hay chicos, hoy, yo, están, estos son, tenían novicio, hasta cinturón naranja, y hay cinturones marrones, cinturones verdes, azules, que hoy no vinieron, que ellos ya son graduados, que es a otro nivel, ¿viste? Ellos entran de cinturón blanco, la competencia, a cinturón naranja nomás, sería lluvio novicio, después los demás no, ya entran ya con graduados, que son con palanca de estrangulamiento, todo el lluvio completo, ellos luchan solamente con retención, retención, y ahí se divide. Bueno, estamos participando en varios torneos, y por suerte, siempre estamos haciendo polvo. Bueno, bien, nos gusta todo esto lo que es el deporte contacto, y bueno, y que los chicos, obviamente, incursionen en este deporte. En sí, ¿cuál sería tu graduación dentro del judo? Vemos que estás con el síndrome negro, pero obviamente debes tener... Primero dama. Primero dama. Primero dama, Maldi, Calvina y todo, la otra coge, con el primer dama, estamos a cargo de lo que es el entrenamiento acá, y después tenemos los colaboradores, que tienen cinturón de los marrones, que nos ayudan, andamos con Sebastián Carabajal, andamos con Oscar Alberete, y bueno, y después está otra chica, Laura, Laura, que es la hermana de Malvino, colaboramos entre, o sea, los más graduados, entre todos, para que, porque somos muchos, a veces mucha cantidad, y no se puede, no son los profes, entonces estamos todos colaborando para que el equipo vaya para adelante. Bueno, entonces, ¿qué días y en qué horario se puede venir acá, el kilómetro 32, al Centro Cultural Juan Domingo Pelón? Nosotros estamos acá los martes y jueves, de seis de la tarde a nueve de la noche. Arrancamos con los chiquitos de iniciación, de seis a siete, siete y veinte, y después arrancamos con los mayores, ya hasta las nueve de la noche, se dividen las clases. ¿Las clases siempre son grupales, o también hay nivel de competencia, chicos, o lo van mezclando, personalizadas? Esa, o sea, la clase, se la hace toda en conjunto, y después se va separando, los chicos, hay de escuelita, hay chiquitos que son infantiles, que continen a otro nivel, y bueno, ahí lo va viendo, los profes van viendo quién está para competir, que no, pero escuelita prácticamente tanto, y lo que dan de vuelta hasta a otro nivel. Bueno, vemos que acá también los chicos que quizás están un poquito más adelantados, veo que saben caer, bueno, obviamente todo esto requiere un sistema, que le podemos decir a los chicos para que se incursionen, ¿no? Porque hay muchos que quizás ven las caídas, ven las técnicas y demás, y se asustan un poquito. ¿Qué le podemos decir a esos chicos que se animen a incursionar? Y mira, los chicos que recién, o sea, que quieren aprender judo, no tengan miedo porque, o sea, ellos están preparados a caer, o sea, no se siente dolor, no se siente nada, porque acá hay una técnica que se aprende de las caídas, tanto como para caer desconsado, como para caer de frente, con un rodillo de espalda, para que no se sienta dolor. Te pueden tirar con el máximo de fuerza que te tienen, si vos sabés caer, no te llega a doler nada. Por eso, lo primero que se aprende de judo es a caer. Lo primero que se aprende es a caer. Una vez que se aprende a caer, a veces empezamos a que el chico empiece a arrojar. Pero es lo primero que se aprende y no se siente ningún tipo de dolor, no se las toma nadie. Vos imaginate con las fuerzas que están tirando ellos dos, que no se sienten nada. En realidad para nosotros es un placer caer. ¿A partir de qué edad pueden incursionar este deporte, que es el judo? A partir de los siete años. A partir de los siete años ya pueden arrancar. Se hace a base de juego, didáctico. Hay muchas coordinaciones del cuerpo. Acá se maneja todo lo que es el cuerpo. Las coordinaciones, los movimientos, las combinaciones. Es algo que también te ayuda a trabajar mucho la cabeza, los niños. Digamos que es un deporte bastante amplio como que te ayuda para no solamente físico, sino también mental. Exactamente. Es un nivel de edad tampoco para los mayores. Hay gente de arriba de los cuarenta años que está entrenando y recién se inicia y no es que es un impedimento. Sirve. Como yo siempre digo, el judo sirve para todos. Si vos querés competir, competí. Si no querés competir para tu estado físico, para mejorar tu postura, que el judo significa el camino a la flexibilidad. O sea, suave y flexible. Vos tenés que ser una persona dura a la vez flexible. Hacemos media luna vertical. Constantemente entrenando para que el cuerpo se vaya adaptando. Bueno, vemos bastante ardo los chicos que están bastante aprendidos, ¿no? En el tema, contándonos un poquito de vos, vimos alguna vez una foto con Pareto en la cual estuviste incursionando también en el Senar. Contándonos un poquito todo, un poquito de vos, más que nada. Sí, mirá. Nosotros, al estar en una federación, tuvimos la posibilidad también de, con Malvina, de ir al Senar. Siempre estar, tuvimos, hace un mes atrás, una, tuvimos en el Senar en un entrenamiento que era defensa personal, lenguaza, todo para profesores, para ir aprendiendo un poco más porque nunca se terminó de aprender. Y después se tumbó con Paula Pareto que hizo ella una, con los chiquitos, una clínica de judo, se llama, quería campus con tus ídolos y también tuvimos la posibilidad de ella. Pero bueno, no es que nosotros entrenamos acá y de acá, vamos a decir acá mujeres en nuestro estudio. Nosotros lo que buscamos es avanzar, tratar de representar a nuestro dojo. Hoy estamos en la matanza acá en el medio, pero somos casa del sol y total es bueno de que el judo sea difundido y que le guste a la gente que vea que es un deporte que también está bueno para, tanto como para defensa personal como para el desarrollo de uno y si le gusta competir también para la competencia. Bueno, esa es la idea, ¿no? De acá es de pura adrenalina, el deporte de contacto, en el cual, bueno, seguramente vamos a tratar de fundirlo, este deporte que es tan sano, ¿no? para todos los que quieren incursionar este deporte de agarre, de judo, que sirve para otras disciplinas también. Así que, bueno, muchas gracias, Víctor, por la nota y seguramente nos vamos a estar viendo en algún evento, torneo y con los chicos, ¿no? Haciendo una exhibición, una demostración como para que vayan viendo de qué se trata esto. Vale, bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, ahora voy a dejarte un poquito porque van a hacer un poquito de lucha. Ahora lo vamos a filmar un poquito desde acá y muchas gracias, Víctor, ¿eh? gracias a todos. ¡Eso es tú! ¡Suscríbete!